Nos acompaña Byron Brauchly, es fotógrafo de la Universidad Veracruz, una institución que está participando como invitada en esta 58 Feria de Libros de la Universidad de Guanajuato. Un gusto platicar con una artista, Kenia. Pues sí, viene, su obra es, lo que presenta ahora son paisajes, lo que llaman nuevo paisajismo. Sí, pues se podría decir un nuevo paisajismo porque realmente se pretende de, pues no un paisaje prestino, sin intervención del hombre, sino de que es un poco también una crítica social del uso o el abuso que muchas veces sucede con el campo, ¿no? Es un poco que una reflexión ecológica, digamos. Muy bien dicho, sí se puede decir que sí, es una preocupación ecológica que tengo desde varios años atrás, que nació justamente en Jalapa, Veracruz, cuando se instala una planta nucleoeléctrica de luz y un par de niños se intervienen en un paisaje que estoy haciendo y me di cuenta que la respuesta a un catálogo ahí que decía ¿Quién se encargará de nuestra basura nuclear? Serían estos chicos. Ah, muy bien. Y eso te hizo pensar de una manera diferente de ver el trabajo, tu trabajo artístico, a final de cuentas. Sí. Y continuaste, pues, después de esa iluminación. Hubo otros momentos también ilustrativos de, pues, de qué está sucediendo en el paisaje, que me hicieron pensar y seguir el tema. Tanto así como que posteriormente lo seguir desarrollando en una beca del Sistema Nacional para la creación. Y, pues, sí, las imágenes impactan más que cualquier cosa que se pueda decir sobre el daño ecológico, pues, una imagen... ¿Están en alguna página de internet estas fotografías? Pues, están en mi página. ¿Podemos buscarla para ver alguna de las fotografías a cuadro? ¿Cómo es tu página, la dirección? Es byronbraucly.com y hay una serie de galerías encrucijadas. Encrucijadas. ¿Cómo es su nombre? Para que lo busquen nuestra producción, ¿no? El nombre de encrucijadas. Pues, nace que justamente porque, según esta teoría, estamos en una encrucijada del uso o del abuso de la tierra que se le da, ¿no? O que si se va a explotar o si se va a conservar como parques nacionales y por el estilo. Y, pues, bueno, a raíz de lo que pasó en Tajamar, ¿no? Lo que más impresionó a la gente fue ver los animales muertos, la destrucción, ¿no? Que generó más que, si hubieran dicho, se dañaron no sé cuántas hectáreas y tantas especies. Claro, exactamente, es eso. Entonces, ¿tú lo verías también como que es un trabajo un poco militante, un trabajo de conciencia? ¿O también hay...? Definitivamente, para mí, yo creo que sí, debe de ser un poco militante, un poco de hacernos reflexionar, a pesar de que son imágenes que a veces contradice el contenido con las técnicas históricas alternativas que he seleccionado para representar esto, para lograr cierta belleza. El concepto es de que la belleza de la imagen, exactamente, estos son dos, justamente el de la izquierda, un sepulcro de alguien en el camino, encimado, o que encima un basurero, pero la contradicción de las dos cosas. Y la impresión ahí es una técnica, siglo XIX, heliograbado. Entonces, está una belleza de impresión que está... Contrastando con el tema, con el contenido. Exactamente. Y bueno, pues nuestro país es pródigo en este tipo de imágenes, porque los contrastes abundan. Pero tú sientes que esto puede hacerse de todas maneras en muchas partes del mundo. El abuso de la naturaleza está ocurriendo en muchos países, incluso en las naciones que más se aprecian de cuidarla. Exactamente, justamente, el verano antepasado, celebrando un cumpleaños mayor de mi papá, en un valle donde solía caminar de joven en Suiza, saqué ahora lo que resultó un librito de paisajes, en donde la lengua del glaciar, que tienen una palabra en alemán que dice eso, se ha ido retrocediendo año con año. Por el cambio climático. Por el cambio climático. ¿Y ya te fuiste a recorrer Guanajuato para capturarlo? Bueno, haría falta, pero me han tenido aquí, he estado con mucha felicidad, enclausurado, un poco haciendo el taller de impresión al sol en estos días de llovizna. Ay, qué complicado. Y pues fue complicado, un tanto complicado por esto, pero logramos. Además de tu exposición, veniste a dar un taller. Sí, un taller y una presentación del libro que en una hora nos pueden alcanzar en la galería para ver en el polivalente la presentación del libro del mismo nombre, del mismo temático. Bueno, pero de todas formas tiene que ver con tu tema, pues este frío no es normal para marzo. Se puede decir, efectivamente, exactamente eso. Oye, ¿se presenta el libro entonces en un rato más? A las cinco de la tarde lo presenta Leticia Mora Perdomo y Márgara Daeni. ¿Editado por la Universidad de Veracruzana? Editado por la Universidad de Veracruzana y con coinversión de FONCA. ¿Y la exposición se inaugura más tarde? Se inauguró martes y sigue para otro mes. Se queda aquí después de la Feria del Libro. Está también en la polivalente de la Universidad de Guanajuato, aquí en Guanajuato. Muchas actividades que hacer si la gente se anima a venirse a la Feria del Libro o la propia gente de Guanajuato decide salir a la calle. Quizás no hoy ni mañana, pero ya va a ser calorcito el lunes. Para el sábado. Muy bien. Pairon, gracias por compartirnos tus imágenes y tus conceptos sobre el trabajo de la fotografía. ¿Das clases en la universidad? Sí, doy clases en la Universidad de Veracruzana. ¿Cómo ves la... Te pregunto finalmente, el tema del trabajo visual, en este caso la fotografía, con los retos de las nuevas tecnologías. ¿Es oportunidad o es...? Es oportunidad. Es un... Se embona perfectamente. De hecho, lo que se ha ido haciendo durante los últimos quizá 30 años en offset, en imprenta, se llama pre-prensa digital. Ahora se traslada a todos estos procesos históricos, pero en lugar de, digamos, una salida de offset con papeles de imprenta, son papeles artesanales de mano con procesos históricos de fotografía del siglo antepasado y pasado. Este hecho de que bajes de la red gratis, programas que procesan fotografías y te dan efectos y todo, nos va a causar como, en nuestro gusto, por el arte y por la fotografía, una deformación o puede plantear otro tipo de evoluciones. Bueno, es una deformación, pero una vez que uno se da cuenta lo que realmente... a dónde esto apunta y nace uno la inquietud de experimentarlo, o sea, de revelar estas fotos que en lugar de empujar un botón en el celular y se nos vuelve todo cian o azul como un cianotipia, experimentas la realidad de revelar un cianotipia y emulsionar un papel de acuarela con la emulsión de cianotipia y obtener el artefacto real, pues, o sea, es una deformación, pero a la vez es la pauta de inquietud del granito que nos puede llevar a indagar más y experimentar todos los procesos de adeveras. ¿Lo ves con optimismo entonces? Sí, sí, está muy bien eso. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Seguimos en entrevistas, aquí todavía en la Universidad de Guanajuato, en la Dirección de Extensión Cultural. Regresamos. Gracias.